Me estaba arreglando para ir a trabajar, chicas, y miren lo que me acaba de llegar. ¡Oh, my goodness! Me ordené uno de los rubores nuevos de la marca de Givenchy, que se llama Prismalibre Blush. ¡Oh, my goodness! Mi corazón está así bien acelerado. Me muero por probarlo. Agarré el color. ¡Wow! El número uno. Mausaline Lilas. Algo así. Aquí les pongo el nombre porque esos nombres son raros de por sí. Miren este empaque tan más bonito, chicas. Tiene un espejito en la tapadera. Y miren, así se ve. Escogí este color así rosita porque es lo que está en tendencia. Y bueno, estos rubores son súper caros y quiero ver si me van a gustar. Y pues este tono de colores rositas me está encantando en el momento. Está súper chiquito. Trae una cantidad de 0.15 onzas. Y dice que está hecho en Italia. Aquí tenemos los polvos para que ustedes se den una idea. El tamaño que tiene. Este es como la mamá y el hijo. Porque miren qué chiquito está. Los polvos traen 0.42. Eso quiere decir que trae, oh my goodness, trae menos de la mitad. Sí, menos de la mitad. Miren. Así están los empaques. Súper bonitos. Miren. Súper bonitos. Súper lujosos. Me tengo que apurar porque me estoy arreglando para ir a trabajar. Me barra la tarde. Ok. Les digo que el empaque está bello. Y trae su esponjita aquí que dice Givenchy. Y vamos a tratar de aplicarlo de una vez. Voy a hacer como le hacen en el video de la promoción en la página de Sephora. Que lo hacen así. Y luego, esta es la cantidad que agarra. Muy poquita. Vamos a tratar más. Casi no sale. El empaque está un poquito como que, como les dijera yo. Como no, es algo, es un empaque un poquito diferente. Porque pues los polvos ya son en crema o en así polvo pero compacto. Y así un polvo suelto como que no sé. No sale mucho como pueden ver. Ya le hice muchas veces. Y no sale mucho del container. Supuestamente en Sephora nada más le hacen así. Así. Y de una vez directo a la cara. Pero como pueden ver, cuántas veces le hice y no sale mucho. Déjenme agarrar un espejito. Bueno, están listas. La esponjita está súper chiquita. Déjenles enseño. Comparada con la esponja de los polvos. Miren la esponjita. Pero no me gusta mucho el empaque. Dice que el rubor... No sé chicas, se mira lindo. Este color yo creo que no le va a quedar a muchos tonos de piel. A menos que sea de mi color un poco más clara. Porque sí está bastante... Como el light, ¿no? Lo ponemos. Está súper pretty. Una experiencia totalmente diferente el aplicarlo con una esponjita, chicas. Miren la diferencia. Se ve lindo. Voy a aplicar en la tapita, chicas, para ver cómo se ve aplicado con una brocha. Vamos a ver un poquito así. Vamos a ver. Vamos a ver. Definitivamente les aconsejo que usen una brocha. Aunque la experiencia de aplicarlo con la esponjita es súper linda. Siento que con la brocha tienes un poquito más de control. Voy a ver si podemos aplicar un poquito más. Wow, se ve lindo. Uy, I'm excited. Voy a sellarlo con mi spray fijador. Lo único que les puedo decir es que quiero más colores. Solamente escogí un color porque dije, oh, son súper caros. Yo no sé si me va a gustar la fórmula. El empaque y todo eso. Pero como pueden ver, wow. Me voy a comprar otro color. Oh, my goodness. You guys, el empaque está hermoso. Me encantó. Me gusta que te puedes aplicar más y más y más. O sea, puedes aplicarlo de tan clarito a tan intenso como tú prefieras. Se ve lindo. Al principio les dije que sí, este color tal vez le va a quedar más a las pieles más claras. De mi color o más claras. Pero no, siento que tiene unos colores más claritos y otros más intensos. Por lo mismo, siento que puedes aplicar más. Siento que sí puedes llegar a tener la intensidad que tú quieras. Este, no. Me retracto a lo que dije. Siento que sí. Si tienes un color de piel más oscuro al mío, creo que sí te va a funcionar. Porque como pueden ver, tiene colores más intensos, más claritos. Y a la hora de mezclarlo, puedes obtener la intensidad que tú quieres. Miren qué lindo se ve, chicas. Oh, my goodness. Es, disculpen mi background. Estoy trabajando en él. Quiero comprar una planta para ponerla acá porque tengo ese espacio vacío. Este, moví mi mueble. Como pueden ver, estoy en el proceso, ¿no? Pero ustedes saben que como trabajo mucho, pues poco a poquito, ¿no? Bueno, chicas. Ahí tienen el review del nuevo Prisma Libre Blush de la marca de Givenchy. Very fancy here. Cómprense uno, por favor, si pueden. Está súper lindo. Eso es lo único que les digo. La fórmula está hermosa. Este, en mi Instagram les voy a dejar saber si dura bastante porque, pues, me acabo de llegar. Como pueden ver, aquí tengo la cajita. Y no sé. Es la primera vez que lo uso. Es una primera impresión. Por allá, por mi TikTok o por mi Instagram. Aquí les voy a poner mi Instagram y mi TikTok para que me pasen a seguir. Y ahí les voy a dejar saber si dura todo el día. Les voy a mostrar. Les voy a enseñar un clip al final del día cómo se ve. Si dura mucho o si no. Pero, si me acuerdo, cuando regrese de trabajar, les enseño el clip acá para que puedan verlo. Y puedan ver el review completo. Y si no, pues, pasen por allá. Allá les enseño, ¿no? Nos vemos en el próximo video muy pronto, chicas. Bye. Ya se me hizo tarde para ir a trabajar. Oh, my goodness. Acabo de llegar de trabajar, chicas. Miren. Me apliqué este rubor como a las 9 de la mañana. Y son las 8.38 de la noche. Quiero que vean. Hoy estuvo haciendo mucho calor, chicas. Estuvo como a 98. Estuve bien ocupada. Hice mucho trabajo físico. Y mi rubor, aunque sí se ha quitado un poquito. Como pueden ver, sí se ha quitado... Sí se ha quitado un poquito. Pero, para que... Para... Como les decía, chicas. Para todo lo que hice hoy, mi rubor todavía se mira muy bien. Mi maquillaje, como pueden ver. También estoy adorando este spray fijador de Morphe, chicas. Porque, miren. Esto es mi maquillaje sin ningún retoque. Así se ve mi maquillaje ya después de 10 horas mínimo. Quizás más. No se ve nada mal. Claro, se me quitó el labial porque, pues, comí todo esto. Me lavé los dientes. Y, bueno, ustedes ya saben. Pero, miren. Esto ayuda mucho también, pero... ¡Wow! Este rubor, chicas, se lo recomiendo al mil. Yo quiero... Creo que me voy a comprar uno o dos colores más porque me encantó. Miren la duración que tiene. Se ve lindo. Lindo, lindo, lindo. Yo sé que son bastante caritos, pero valen la pena. Se ve muy hermosa la piel en persona, chicas. Se ven lindos. Lindos.